En el programa Cauca Unido y Solidario, que viene liderando el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, llegan para el municipio de Paez mil kits en los cuales están representados por alimentos perecederos y no perecederos, con cual llegarán a todas las familias más vulnerables que sean priorizadas en articulación con la Alcaldía Municipal y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de este municipio. Estas ayudas humanitarias que están dispuestas para el municipio de Paez serán entregadas para las personas que no reciben ayudas de ninguna clase del gobierno, ni tanto local, departamental ni nacional. Son las personas más vulnerables que tiene el municipio de Paez. Por eso se hizo un trabajo fuerte, articulado con la Alcaldía Municipal para poder priorizar a estas familias y que podamos llegar a las familias más vulnerables de todo el municipio de Paez.